Dios te cura. Dios te cura, porque Dios te ama. Este mensaje es para ti, canalizado con muchísimo amor por una servidora de Dios, Libertad Castro Cano. Gracias por compartir este mensaje. Amén. Valoramos muchísimo que seas miembro de este canal y puedas aportar tu luz, tu abundancia y tu amor. Ahora, abre tu corazón. Permite que el sonido nos abrace, nos envuelva, nos conecte y haga presente a nuestro amado Arcángel. Conexión con el Arcángel Rafael, el médico del cielo. Activa de manera automática su código sagrado. Siente cómo este código número 29 te conecta de manera automática con la frecuencia del Arcángel Rafael. Siente su espiral de energía verde, que se convierte en una llama verde sanadora. Y siente cómo te fundes con ella, activando en cada una de tus partículas la sanación, la santidad. Y ve esta experiencia tan poderosa con el amado Arcángel Rafael, mientras escucha su mensaje. Dios te cura porque al curarte a ti se cura a Él mismo, porque Él vive a través de ti. Dios te ama completamente, porque es la única manera que tiene de amarse a sí mismo. Siente esa unidad con el todo y con Dios. Siente cómo su energía se expande y se extiende en todos tus cuerpos. Y siente la curación y siente el amor. Date el permiso para liberar esas emociones, ese dolor, esas memorias retenidas. En cualquier parte de tu cuerpo, de tu mente o de tu vida, entrégate con total fe a esta curación divina. Confía en ti y en tus posibilidades. Confía en ese Dios, Diosa, benevolente, que está esperando a que tú tomes la decisión y lo permitas para curarte, para curar tu vida. Si lo puedes sentir como una realidad, si te vibra, si te resuena, si te expande, si tu vello se pone erizado, ya está hecho. Quizás tengas que regresar a vivir esta experiencia. O quizás no tenga que ser necesario. Siéntelo y hazlo a tu manera. Cada día que tú pidas a Dios curación, serás sanada, serás sanado. Gracias por tu escucha y por tu amor. Te amamos y te bendecimos.